Aeropuertos Argentina 2000 presenta Modo Aeropuerto. Es estado único al que llegás cuando entrás a uno de nuestros 35 aeropuertos. Es aprender a soltar. Chao mails, chao agenda, chao rutina. Modo Aeropuerto es ser flexible a la hora de vestirse. Redefinir el buen gusto. Es experimentar con todos los sentidos. Modo Aeropuerto es darte un gustito. Te lo mereces. Y es relajar antes de relajar. Ponete en Modo Aeropuerto y entra en un estado emocional único. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo.